Música Partido de Leandro Nalén, ¿qué escuela? Escuela secundaria número 2 Bueno, tú no Milagros Marzol El tuyo Juan Matías Pérez Milagros, ¿qué es lo que trajeron? El trabajo se basa en el consumo excesivo de los adolescentes de entre 12 y 18 años Y bueno, lo terminan sobrepasando Y nada, son estadísticas, hicimos encuestas a los adolescentes en la escuela De qué golosinas consumen y demás Y bueno, dio positivo que lo sobrepasan al consumo ¿Cuánta gente trabajó? ¿Cuántos chicos trabajaron? Alrededor de 13 chicos ¿Fue mucho el trabajo? Sí, tuvimos muchos días, muchas horas Bueno, que tengan mucha suerte Muchísimas gracias La gente de Agustina presente también ¿La escuela? Número 14 ¿Su nombre? Candela Alejandra Bueno, Candela, ¿qué es lo que trajeron? Nosotros trajimos un proyecto que está basado en el turismo pesquero que hay en Agustina Nosotros tenemos una laguna donde, bueno, hay mucha actividad pesquera Nosotros hicimos un folleto que contiene toda la información y todos los servicios que se prestan A todo el servicio, a todo el turismo pesquero Acá en este mapa se plasman todos los servicios que están prestados actualmente en la comunidad ¿Trabajaron muchos? Sí, sí, todos sexto año ¿Cuánta gente? Nosotros somos seis Seis Bueno, chicas, que tengan mucha suerte, que sean muy felices acá y que la pasen bien Gracias Arribeño presente, la escuela número 4 secundaria, doctor René Favalor, ¿tu nombre? Juana Miri Tomás Viano Priscila Munafo ¿Qué es lo que presentaron? Un filtro potabilizador de agua de lluvia Bueno, comentame, ¿trabajaron muchos chicos? Y nosotros, y dos más, y sí ¿Qué es lo que hace este filtro? Filtra el agua de lluvia, la recolecta del techo, a través de una canaleta va el filtro Y del filtro se puede utilizar a la casa Bueno, ¿tuvieron mucho tiempo trabajando en esto? Sí, bastante, bastante, sí, desde el principio de año venimos recolectando información Y trabajando con el filtro, consiguiendo las cosas, todo ¿Qué es lo que más le costó? Lo teórico, más que nada, sí Saber cómo funciona y los procesos que realiza, todo Chicos, mucha suerte No, gracias Estamos con la señora Intendente Municipal, doctora Erika Revilla En esta inauguración de la Feria de Ciencia ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y la verdad que es la primera vez que se hace la Feria Regional en Arenales Así que es tanta la movilización, ver tantos jóvenes participando, intercambiando 96 evaluadores, docentes de toda la región 14 7 municipios interviniendo en una jornada educativa La verdad que es muy importante, brillante Erika, ustedes tienen mucho que ver porque aportaron mucho trabajo en esto Y la gente también, de educación, también lo hizo ¿Qué pensás? Porque la organización está perfecta Sí, bueno, inspectora distrital, referentes del CAI, la referente del CAI, consejo escolar Todo el equipo municipal, bueno, trabajando para que hoy sea la verdad una jornada educativa, brillante Y que sea la mejor fiesta Bueno, no te molestamos más, porque tenés otras cosas que hacer Gracias No, gracias a ustedes Escuela Agrotécnica Salesiana de Ferré ¿Es de Ferré? Sí, de Ferré, la Trinidad La Trinidad, claro que sí Desde el Distrito de General Arenales Chicos, tu nombre Tomás Gamini Bruno Costa Maxi Cloquel ¿Qué es lo que trajeron? Trajimos un proyecto que se llama Cultivando Hongos Donde le queremos mostrar a la gente que se puede Utilizando desechos se puede hacer otras Producción agropecuaria como sería el hongo Bueno, ¿trabajaron mucho? Sí, estuvimos trabajando Hicimos la práctica allá en la escuela nuestra Y también estuvimos investigando mucho en libros y en internet ¿Cuántos alumnos? Somos tres Él y otro chico más que no puedo venir Bueno, chicos, que tengan mucha suerte y felicitaciones Bueno, muchas gracias Bueno, Leti, ¿cómo te sentís? Muy emocionada Pero feliz Feliz porque culmina una etapa Que realmente va a ser inolvidable Para mi vida Porque es donde viví Los mejores momentos de mi vida Donde disfruté de cada grupo que tuve a cargo De cada compañero de trabajo Desde las instituciones que estuve Hasta del acompañamiento familiar que tuve Y desde arriba Muchísimo acompañamiento para cada viaje Cada salida que tuve Donde llegaba y daba gracias a Dios Y haber llegado con todos mis alumnos sanos y salvos Hoy es un día difícil para mí Porque di mi vida por esta profesión Voy a seguir dando la vida por todo Porque no me puedo alejar de los chicos De colaborar, de acompañar Pero bueno, incentivar a la gente que trabaje Incentivar a los chicos que sigan estudiando Que sigan haciendo deporte Que bueno, que uno es una etapa que tiene que cumplir Y hoy me tocó a mí Me voy feliz Pero feliz y agradecida de la vida Por todo lo que viví Estoy Te digo que el corazón hoy Creí que me estaba por estallar Porque desde las 6 de la mañana Estoy recibiendo mensajes Inolvidables Así que bueno Soy una agradecida de la vida Para papá que está mirándote Y está muy feliz Le vamos a contar algo Que ella no lo Ella lo sabe Pero no sabe que Nosotros también Un alumno Actual La llamó por teléfono En esta semana O la semana pasada Para pedirle que no se vaya ¿Es así? Sí, hay varios alumnos Que me pidieron Que no me vaya Y bueno No puedo volver atrás de esto Porque es algo que ya está Es la decisión Pero te hicieron Te hicieron Sí, no La verdad que Las cosas de los chicos Yo sigo insistiendo Que el mejor regalo Es el que te llevas de los chicos El mejor regalo El mejor premio Es los chicos Así que Sí, muy duro Escuchar las palabras De los chicos Pero bueno Fue así Y ya está Seguramente Mi papá y mi abuela Que me acompañaba En todo En cada acampamento En cada salida que hacía Si no la llamaba Se enojaba Hoy estarán felices Y disfrutando De esto que me pasa a mí Ya lo creo Muchas felicidades Para esta nueva etapa De tu vida Y vas a seguir trabajando Porque vos no te vas a ir Seguramente De todo esto Gracias Y mucha suerte Gracias a vos A ustedes Por acompañarme siempre Y bueno Y salud Por esta Por esta nueva etapa Que me toca Y por todo lo vivido Que es inolvidable La gente de Rayito De Sol de Arriveño Tu nombre Ramiro Dalloy Leandro Tresca Bueno Leandro y Ramiro ¿Qué es lo que trajeron? Electrizando algo mágico Nosotros Bueno ¿Trabajaron muchos alumnos? Sí ¿Cuántos? Más o menos 21 21 Bueno ¿Fue mucho el trabajo? Bastante ¿Bastante? Sí ¿Les costó? No ¿No? No Fue fácil Trabajarlo Fue fácil Trabajarlo Sí Porque hicimos Muchos experimentos Y eso Y ya Cuando investigamos Ya sabíamos Bueno chicos Que tengan mucha suerte Que les vaya muy bien Bueno Muchas gracias Escuela número uno De General Arenales También está presente Con este stand Youtubers Una comunidad sustituta ¿Tu nombre? María Paz Lescano David Villalba Bueno Comentame ¿Qué es lo que trajeron? Bueno Primero empezamos A trabajar sobre el stand Y este tema Surgió por votos Y le preguntamos A los alumnos Por qué habían votado Este tema Y fue por gusto Y este gusto A pesar comienza Desde los 8 a 12 años Bueno También Otro En la investigación escolar Que corresponde Del área de ciencias sociales Define que tiene Como obstáculo principal El estudio en los pre-adolescentes Que a pesar de sus contradicciones Dudas o lo que tengan Prestan mucho más atención En Youtube Y en la tecnología Además de sus estudios Y que ser Youtuber También trae Unas desventajas y ventajas Una ventaja sería El comentario bueno Que nunca está de más Poner uno un comentario bueno Que te alegra el día O te pone seguro Pero los comentarios malos Que influyen en las desventajas Te ponen sentir mal Te hacen inseguro O algunos responden con agresión Pero también se perjudican a sí mismos ¿Cuántos alumnos trabajaron? 48 48 48 alumnos Bastante Claro Porque acá tenemos también Las imágenes Que los que no estaban Influyendo en nada Pegaban o armaban el stand También acá empezamos A copiar Y a buscar información Acá hicimos el saludo final Y ahí Los suplentes Con Con los titulares Empezamos a trabajar La información Chicos Que tengan mucha suerte Que les vaya muy bien Y muchas gracias Gracias La escuela primaria número 16 Hipólito Yrigoyen De La Angelita ¿Tu nombre? Joaquín El tuyo Lázaro El suyo es Estela Que es la docente asesora ¿Qué es lo que trajeron? Nosotros trajimos el proyecto De recatando sabores con historia Hicimos Fuimos haciendo Recetas Para saber un poco más De la historia De nuestra familia Bueno Y comentame ¿Les costó mucho trabajo? Y no mucho Pero un poco ¿Cuántos alumnos Trabajaron? Y en total Somos Somos Cinco De nosotros Y Ocho Ocho Bueno chicos Que tengan mucha suerte Y que les vaya muy bien Gracias Presidente de Arriveña Presidente Me refiero A la escuela San Francisco de Asís ¿Cómo está? Tu nombre Francisco Bievich El tuyo Joan Elizabeth Serra La señora Viviana Bueno Comentame ¿Qué es lo que trajeron? ¿Él? Bueno El proyecto Se llama Vida en miniatura Y trabajamos Sobre Los microorganismos Que Por ejemplo El moho Y la levadura Trabajaron ¿Trabajaron muchos chicos? Sí Eran 14 12 de nuestro grado Y no sé En dos En dos En dos Trabajaron muchos chicos 10 10 10 Salón Nosotros somos poquitos Somos 10 Trabajamos los 10 En lo mismo Bueno Que tengan mucha suerte Y que les vaya muy bien Muchas gracias Bueno Estamos con la gente De la escuela Nuestra señora De Ascensión Tu nombre Sofía El tuyo Julia Y nos falta Y nos falta Tu nombre Delfina ¿Trabajaron muchos chicos? Sí Somos 23 En el curso Y bueno Sí Trabajaron todos Ellas vinieron A defender el trabajo Pero son 23 Bueno Que les vaya muy bien Y que sea con mucho éxito Muchísimas Cuando tengo la posibilidad Y estoy cerca Que por lo menos estoy En el territorio Me gusta acompañar Lógicamente Bueno Este panorama difícil Para el país Para la provincia ¿Cómo se va evaluando El presupuesto Para el año que viene? Bueno Aquí en la visita Que hizo hace algunos días Atrás El vicegobernador Dijo que Los recortes No van a afectar A áreas importantes Del gobierno ¿Qué opina? ¿Qué visión tiene? Bueno Sí Yo creo que es De ese modo Y lógicamente También Hay un compromiso De muchos sectores De la oposición En poder Tratar de lograr El presupuesto En la provincia De Buenos Aires Lógicamente Que Como siempre sucede Hay algunos Que Que la verdad Que capaz Que no vamos A podernos Ni sentar Y hay otros Que realmente Tienen la voluntad De ayudar Para que la provincia Y el país Salgan adelante Y bueno Y en ese sentido Es que vamos Vamos a estar trabajando ¿Qué gestos políticos Están dispuestos A dar ustedes Desde el gobierno Como para Bueno Ir paliando Esta situación? Mira En el caso De la nación Todos sabemos Este Como Como se está Trabajando Y en el caso De la provincia De Buenos Aires De Buenos Aires Nuestra gobernadora La verdad Que es muy abierta Conversa Con todos Los sectores Con los que Se pueden conversar Entonces Siempre No ha hecho Diferencias Con los distritos Ha habido Obra pública En los 135 Distritos Ha llevado El SAME A casi Todos los Distritos De la provincia No gobierna Con diferencias En ese sentido Creo que ha dado Demasiadas muestras De que ella quiere Que la provincia Se ponga de pie Y en ese sentido Es que trabaja Bueno ¿Cómo se puede Compensar La falta de recursos Que van a No disponer De alguna manera Los municipios A raíz de la eliminación Del fondo sojero? No, mira La realidad Es que Nosotros tenemos Más entradas Vos fijate Que cuando El gobierno Del presidente Asumió Había 29 Había 19 provincias Que estaban Con déficit Fiscal Y la verdad Es que ahora Solo 4 No tienen El dinero Y siguen Con las cuentas En rojo Entonces Evidentemente Las provincias Están bien Porque se les Ha girado La plata Que les correspondía Por coparticipación Se ha dejado De tenerlos Arrodillados A los gobernadores Y darles De acuerdo A si los apoyaban O no Y en ese sentido Es que Las provincias Ahora están Con plata Porque a todas Le va lo que Le corresponde Por lo tanto La provincia De Buenos Aires Por coparticipación Ha tenido Mayor ingreso De dinero Que en otros años Y entonces La verdad Que no va a estar Afectado Las obras Las obras Que están En funcionamiento Van a seguir Y lógicamente Si Tendremos Que ser Más austeros En el uso De los recursos Porque lógicamente Yo creo Que desde el punto De vista social Vamos a tener Que estar Mucho más cerca De la gente De lo que estamos Ahora Para tratar De darle soluciones ¿No? Le agradecemos mucho Y bienvenida Como siempre Gracias a ustedes Y que tengan buen día Bueno Ahí está